Vamos a seguir con el esquema del circuito simple 1 y vamos a documentar algunos componentes. Es decir, aquí tenemos un tristor en el que podemos cargar, aparte de su símbolo, aparte de su referencia, valor y huella, podemos cargar también la hoja de datos del fabricante. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo podemos hacer de dos formas diferentes. Vamos a ver con este dispositivo, vamos a ver la primera. Pinchamos con el botón derecho, nos vamos a propiedades, editar propiedades y aquí como veis tenemos una referencia que es de 3, un valor que es el T106D, un encapsulado o una huella y la hoja de datos. La hoja de datos, si pincháis aquí, podemos introducir una dirección de internet o podemos introducir también una dirección local. En este componente vamos a utilizar la dirección de internet. Nos vamos a nuestro PDF, el que hemos consultado para ver en qué disposición se situaban el cátodo, la puerta y el ánodo. Bien, pues cogemos toda esa dirección y la copiamos. Con control C lo copiamos en el portapapeles. Nos vamos a aquí y la pegamos en este hueco. Control V. Y le damos a aceptar. A partir de este momento, cuando yo pinche en el componente y vaya a propiedades y le diga mostrar hoja de datos, él se conectará a internet y nos mostrará el PDF que hemos indicado. Esta sería una forma. Vamos a ver otra forma para el componente 1N4007. Para el componente 1N4007 hacemos lo mismo. Es decir, bueno, podemos hacerlo un poco diferente si nos vamos aquí a la hoja. Buscamos el componente, lo tenemos aquí. Y aquí vamos a introducir, pero ahora, una dirección local. Para hacerlo cómodo, bueno, vamos a hacerlo primero indicando toda la ruta, que sería media, abus. Vosotros tendréis que buscar vuestra ruta completa en el sistema. Creo que era esquemas KitKat. A ver si no me equivoco. Y esto era circuito 1. Y el nombre que le he puesto es 1N4007.pdf. Y le damos Enter. Si no he cometido errores a la hora de introducir la ruta, cuando pinche aquí y en propiedades le diga mostrar hoja de datos, él me mostrará el PDF que se encuentra almacenado en el directorio del proyecto. Pero es fácil cometer algún error y por lo tanto os voy a dar otra opción. Vamos a irnos otra vez aquí. Y en lugar de poner toda esta ruta, podemos ahorrarnosla y poner esta variable. Esto sería para indicar el contenido de la variable. Y la variable en sí se llama Key de KitKat, PRJ de Proyecto, Proyect y Mod. Esto automáticamente nos va a llevar a la ruta en la que está almacenado nuestro proyecto. Bien, si le damos a Aceptar, vemos que si pinchamos en el botón derecho y ponemos propiedades mostrar hoja de datos, nos irá también al mismo sitio. Vale, pues editáis de aquellos componentes que necesitéis más información, la hoja de datos, pues le vais incluyendo en esta columna, hoja de datos, vais metiendo todos los PDFs que tengáis, de los que dispongáis. Como veis, hay dos opciones, o en una ruta local o a través de una dirección de Internet. Bien, una vez tengamos todo esto, podemos generar la lista de conexiones otra vez para que se actualice. Y ahora lo que vamos a hacer es que veáis cómo se relaciona este esquema con el diseño de la placa de circuito impreso. Aunque no es nuestra misma... Bueno, antes de eso vamos a hacer una cosilla más. Vamos a crear un informe que nos va a servir para poder ver la lista de componentes y que nos va a facilitar, por ejemplo, la compra de los diferentes componentes de nuestro esquema. Esto se consigue pinchando en el botón que tenéis aquí a la derecha del de editar campos, que se llama BOOM. Esto tiene una serie de plugins con una serie de comandos diferentes para crear diferentes tipos de salida. Vamos a generar dos. Vamos a generar, por ejemplo, una salida agrupada, CSV, que es un formato delimitado por comas que utilizan las hojas de cálculo y vamos a generar la lista de materiales agrupada. Agrupada significa que lo va a ordenar con referencias y las va a agrupar dependiendo de si tienen el mismo valor y la misma huella. Bien, pues vamos a generar esto, pero vamos a hacer un pequeño cambio en la línea de comandos. La línea de comandos, por defecto, solamente nos saca el nombre de fichero de salida, pero aquí, para facilitar después el poder consultarlo, vamos a añadirle la extensión CSV. Y bien, y lo vamos a generar. No ha habido problema, la operación se ha llevado a cabo correctamente y ahora si os vais al directorio, en donde hemos almacenado el circuito, vais a ver que ha aparecido un circuito 1 con extensión CSV y lo vamos a abrir con el libre office, el módulo de calc. Aquí lo tenéis. Bueno, este no es el agrupado. Vamos a abrirlo bien. Vale, vamos a aceptar. Y aquí tenéis la lista, la que está dividida por columna, referencia, cantidad, valor, huella y, en el caso de que hayamos introducido alguna hoja de datos, las hojas de datos de los componentes. Si os fijáis, es agrupada porque R2 y R3, las dos tienen 33 casas de valor y tienen la misma huella. Por lo tanto, las ha agrupado en la misma fila. Eso ahorra, la lista se hace más corta en el caso de circuitos con muchos componentes. Bien, esta sería el utilizar un plugin, en este caso un plugin adecuado para representar la lista de materiales en hojas de cálculo. Vamos a hacer otro diferente, voy a buscarlo, que sería para visualizar la lista como si fuera una página web. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí está, bom.html. Bien, pues vamos a hacer lo mismo que antes. Antes, en la opción de salida, vamos a poner HTML y le damos a generar. Se ha generado correctamente. Volvemos a irnos al directorio. Vemos aquí en esquemas KitKat que tenemos un HTML. Lo abrimos con un navegador, por ejemplo el Firefox, y veis que la lista es muy similar, pero en formato de página web al que hemos visto antes, es decir, hay una fila, también está agrupado, R2 y R3 las ha agrupado en la misma fila, pero como veis se puede consultar con cualquier navegador. No hace falta tener instalado una hoja de cálculo. Bien, esto sirve como referencia y a la hora de las compras de este material, pues puede ser muy interesante el generar este tipo de informes. Y ya por último, para acabar este primer vídeo que he dividido en dos para que no se hiciera muy pesado, lo que vamos a hacer es ver si, o la relación que existe entre este esquema y la placa de circuito impreso. Bien, entonces lo que voy a hacer es pinchar en este icono para abrir el módulo PCB New. Aquí ya tengo importados los componentes. Si queréis lo que vamos a hacer es cerrar esto, salir. Y lo vamos a crear de nuevo. No sé si lo puedo borrar. Vamos a abrirlo de nuevo. Vamos aquí. Nos vamos a circuito 1. Vamos a pinchar aquí. Bien, pues parece ser que sí que lo tenemos. Lo tenemos con todas las huellas. Y lo que vamos a ver, por ejemplo, es la relación que existe entre estas huellas. Vosotros, si esto os aparece en blanco, tendríais que pinchar en este botón, en actualizar el PCB, dependiendo del esquema. Voy a hacerlo. Aquí dejar la asociación de FogPrims. Si habéis cambiado alguna huella, tendríais que pinchar aquí para reasociar estas huellas. ¿Vale? Y también podéis, por ejemplo, dejarlo en actualizar FogPrims. Lo dejamos y vemos que ha aparecido una huella nueva, que ha actualizado en el esquema, que es la huella del TO92 para el Tristor. Veis que aparecen las huellas con las medidas. Podemos hacer medidas entre paths, etc. Y también, muy interesante, aparecen unas líneas finas en blanco que representan las conexiones. Vamos a pinchar en una para que veáis qué relación existe entre estas líneas y el esquema. Para eso lo que voy a hacer es, dejando seleccionado el cursor, voy a pinchar en una de ellas y voy a seleccionar esta opción que es para resaltar la red, la línea de conexiones. Bueno, pues pincho aquí y veis que aparece en vídeo más brillante los cuatro, bueno, los cinco paths o cinco conexiones que están implicadas en esta red de conexiones. Fijaros que está implicado un pin de la batería, otro pin de R2, de R1, de R3 y el buffer. Esta red que la tenéis por aquí, la veis que está nombrada como batería 1, pad 1, está compuesta de cinco paths, no tiene ninguna vía. Bueno, eso ya lo veremos cuando diseñemos placa de circuito impreso. Lo que es una vía no nos vamos a entretener. Pero sí que quiero que veáis que esto se relaciona con el esquema de la siguiente forma. Si yo me voy al esquema, esa conexión que habéis visto es exactamente esta de aquí. Fijaros que esta conexión une un pin de la batería de BT1 con un pin de R2, otro pin de R3, otro pin de R1 y el pin 1 del zumbador. Vale, pues esta conexión es la que podéis ver resaltada aquí. Vamos a realizar otra conexión más simple. Por ejemplo, si yo pincho aquí, solamente están implicados, por decirlo así, estos dos que tenéis aquí. Esta conexión está unida por esta línea larga blanca y es una patilla de R1 con una patilla del diodo LED. En este caso con el ánodo, el cátodo está con el pad cuadrado. Vale, bueno, esto lo puedo quitar porque si no lo quito vamos a confundir. Esto es como un conmutador, vamos a deseleccionar esto. Voy a seleccionar solamente esta y ahora sí que aparecen solamente los dos pads implicados. Vale, la patilla que no va conectada a la red anterior, a la de la batería, en la resistencia R1, va conectada al ánodo del diodo LED. Esto se relaciona con el esquema y sería exactamente esta conexión que estoy señalando aquí. Sería la patilla derecha de R1 que va conectada al ánodo de D2. De esta forma, cuando vayamos a diseñar la placa de circuito impreso, será muy fácil saber qué tenemos que conectar con qué. Bueno, eso lo veremos más adelante en algún vídeo posterior. Hasta luego, hasta el próximo vídeo.